Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal y en esta ocasión en particular hablaremos acerca de por qué me sale llamada finalizada o terminada en mi teléfono móvil por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quedate en este video, comencemos Bienvenidos a comohacer.com No hay duda de que los dispositivos móviles con sistemas operativos Android se han convertido en una herramienta muy importante en la actualidad y es que muchos usuarios lo utilizan en el ámbito social mientras que otros para el entorno laboral, otros de entretenimiento, etc. ya sean para hacer videollamadas, enviar correos electrónicos, editar fotografías, videos y todo este tipo de cosas y es que el propósito del celular continúa siendo realizar llamadas telefónicas y estar en constante comunicación con tus contactos y seguramente que alguna vez has querido comunicarte con alguien y al momento de marcarle te topaste con el siguiente mensaje que dice llamada finalizada, la misma que se encuelga de inmediato y esto es una situación bastante frustrante ya que por lo general no solo ocurre una vez sino que son varias veces y te hace perder el tiempo pero ¿qué deberíamos hacer en este tipo de casos? y es que déjame decirte que lo primero que debes detallar o visualizar es si tienes la suficiente cobertura ya que por ejemplo si no tienes buena señal es muy común que te aparezca dicho mensaje de llamada finalizada debido a que tu teléfono móvil no tiene señal y esto puede generar este tipo de fallas de comunicación por lo que en este caso te recomiendo de que simplemente pongas tu teléfono en modo avión y lo deshabilites para que de esta forma se esté restableciendo la conexión a la red si aún así esto no te funciona te recomiendo de que apagues y vuelvas a encender tu teléfono para ver si se soluciona tu problema pero si esto tampoco te funciona lo único que debes hacer es revisar si tienes dicho contacto bloqueado o si esa persona también te tiene bloqueado para ver si tú bloqueaste a ese contacto basta con dirigirte a tu teléfono móvil y una vez acá venir al apartado de llamadas y acá adentro venir en la parte superior y buscar la opción de configuración ahora simplemente vas a buscar donde dice números bloqueados en caso de que tengas un número bloqueado lo único que debes hacer es simplemente desbloquearlo y listo aunque también déjame decirte que si la otra persona te bloquea al momento de realizar una llamada a dicho número telefónico te va a decir llamada finalizada y automáticamente se va a colgar te va a aparecer llamada finalizada y automáticamente se va a colgar la llamada por lo que no vas a poder llamar a dicho número telefónico aunque también déjame decirte que suele suceder si la otra persona no tiene señal o cobertura por lo que esto va a depender muchísimo tanto de la señal que tienes tú como la señal que tiene la otra persona para que así puedas tener para que así puedas tener una llamada telefónica exitosa como pudiste ver que te salga este mensaje de llamada finalizada puede depender de diferentes factores uno que no tiene suficiente señal dos que la otra persona no tiene suficiente señal tres que la otra persona te ha bloqueado o cuatro que tú has bloqueado a esta persona y no lo recuerdas y es que déjame decirte que estos son los problemas por los que no te vas a poder comunicar con alguien por lo que si revisas cada uno de ellos vas a poder realizar la llamada sin problemas y tú pudiste solucionar dicho problema si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós